Carla, Enrique, y en este momento está en desarrollo una noticia que es lamentable para los periodistas y medios de comunicación porque han encarcelado a Óscar Alejandro, un venezolano que vive en Estados Unidos, que es youtuber, que se ha encargado de registrar, por ejemplo, los viajes que hace no solamente por Venezuela, sino por diferentes países del mundo. En un video que publicó supuestamente hace ya varios meses, hace aproximadamente unos seis meses, en el que supuestamente decía que iba a poner una bomba, no, que iba a poner él una bomba, que si por ejemplo cae una bomba en un edificio de la capital venezolana, que es donde está precisamente el sistema de las tarjetas de crédito, que eso volaría, algo así, palabras más, palabras menos. Bueno, esto fue considerado por el régimen de Nicolás Maduro supuestamente como un acto terrorista y lo que ha trascendido es que supuestamente está siendo acusado de eso, de actos terroristas. Sin embargo, habrá que esperar en las próximas horas, una noticia que está en desarrollo, a ver si posiblemente pueda salir en libertad porque lo que se ha dicho es que no hay elementos que puedan incriminarlo porque es un youtuber venezolano que lo que ha hecho de alguna manera es registrar viajes, registrar justamente también la situación política, económica y social que se vive en Venezuela y que está en este momento en Venezuela porque vino a hacerse una operación importante, una cuestión de salud y por eso estaba en Venezuela. Ya ha habido pronunciamiento no solamente por periodistas venezolanos sino también por diferentes influencers del mundo que de alguna manera lo conocen y saben de la trayectoria de Óscar Alejandro, que es una persona intachable que precisamente lo que ha hecho es encargarse de registrar todo lo bueno que pueda ocurrir en diferentes países del mundo y por qué no también registrar la crisis y sobre todo la crisis que se ha vivido en esta nación suramericana. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Retornamos con ustedes a la mañana de NTN24.